Buenas tardes gente linda del boceo, excelente comienzo de semana para todos. Octavo turno en el gimnasio Los Guerreros, lo tenemos al joven Tiziano, lo tenemos al joven Jonathan Cruz y lo tenemos al joven Acel Rocha. Que Dios los colme de bendiciones a todos señores. Recuerden siempre, no al alcohol, no al cigarrillo y no a las drogas. Que Dios los colme de bendiciones señores.